Televisión para niños. Leo, el pequeño camión. Dos robots están jugando a fútbol. El robot rojo es el portero. Defiende la portería, robot rojo. ¡Gol! El robot rojo coloca el balón en el terreno de juego. ¡Oh, no! El robot ha chutado el balón tan fuerte que ha ido a parar fuera del campo. Y la hierba es tan alta que no vemos dónde está. Tenemos que encontrarlo. Leo, ¿nos ayudarás a encontrarlo? ¿Ah? Mira, Leo lleva las piezas de un cortacéspedes. Vamos a montarlo. Un motor. Chasis y eje de las ruedas delanteras. Una plataforma para el asiento. El asiento. Una cuchilla para cortar el césped. El volante y las luces. El eje trasero. Y el contenedor para el césped. Las ruedas. Una. Dos. Tres. ¿Dónde está la cuarta rueda? Ha rodado hasta el césped. ¡Vamos a buscarla! La. La has encontrado, Leo. Es fútbol de robots. Pueden jugar otra vez. Pero, ¿dónde está la rueda? ¡Aquí! Colócala en el eje. ¡Listo! ¡Es hora de cortar! ¡Es hora de cortar el césped! ¡Funciona! ¡Vamos! 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 Leo la encontrará! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Esta es la barra de seguridad! ¡Despierta robot! Ya es seguro usar la atracción ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y ahora, abajo ¡Oh, qué rápido! ¡Hemos llegado! Creo que los robots están un poco asustados Pero les encantó la atracción ¡Gracias! ¡Gracias! Melones Patatas Ya están cargados todos los coches del tren azul ¡El tren se marcha! ¡Mira! Un submarino Un tractor Bolos Leche Heno Sandías Y verduras ¿Podrá subir la colina? No, no puede Lleva demasiado peso El tren se para Y vuelve a bajar la colina ¿Y ahora qué? Robot ¿Se te ocurre algo? Hola, Leo ¿Nos ayudas? Leo está cargado con piezas de una locomotora grande y potente Vamos a montarla Una plataforma gris Coloquemos las ruedas Una cabina espaciosa con el panel de control Ventanas y puertas Un compartimento para el motor de diésel El motor Escaleras Depósitos de combustible Las luces y el faro delantero La locomotora está lista Es hora de desenganchar los coches del tren de vapor azul Pongamos la locomotora en las vías El camión de combustible ya está aquí Ahora, a llenar la locomotora Los depósitos están llenos Gracias, camión de combustible Robot, ya puedes salir Vaya Nos hemos olvidado del mecanismo de enganche Tenemos que encontrar dos piezas para unir la locomotora a los coches Leo ¿Sabes cómo son? ¿La rueda? ¿Estás seguro? No Esto es lo que necesitamos Pongámoslo en su sitio ¡Ya está! La locomotora está avanzando con los coches ¡Qué rápida! ¡Bien! El tren está subiendo la colina ¡Buen trabajo, Leo el camión! ¡Buen trabajo, Leo el camión! Canta con Leo ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a nadar No los puedo ya contar Mira Leo el camión Ha salido a buscar Al pequeño pez que hoy Lo ha querido saludar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a saltar Los podemos atrapar Libby ayúdame a buscar A los tres que quedan ya Un pescadito se une al par No lo vayan a dejar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al río todos con un brinco Hasta el fondo hay que llegar Que es hora de descansar